Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bien. Por ahí lo vi que estaban en la sala, que estaban hablando. Pero ¿no se parecían entre ustedes ahí, al inicio de la canción? No, no, no. No, no, no. No, no parecemos. Ah, ok. Anteriormente sí tuvimos un detalle por ahí con un grupo, pero siempre estaba, cuando los encontraba, todos estaban riendo, así les decía, hey, compartan el chiste, compartan el chiste. Y no nos querían, no me querían contar. Bueno, yo por ejemplo río por todo. Así que, I'm sorry. Nada, hay que divertirse, la verdad que hay que divertirnos, ¿o no? Sí, claro. Sí. De nada no serviría, imagínese ser un poquito amargaditos. No, no. Yo soy algo amargado, les soy sincero, pero, pero este, ¿cómo se llama? Pero también digo yo en mi, en mi, en mi mismo, en mi mismo hay que ser alegres, digo yo. Así digo. No se le nota. No se me nota que soy enojada. No, para nada. Ah, vaya, gracias, gracias, gracias. Se le agradece a ella, a, 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 vamos a, 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 a ver ahí. No me, no me quieran probar, no me quieran probar, como les dije. Muy bien, vamos a ir iniciando entonces con la sesión, eh, que corresponde al día de hoy, ¿verdad? Ahora, permítanme un momento en lo que les incorporo, les coloco la, 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 la diapositiva. Ah, porque acabo de terminar el otro curso. Bueno, entonces, tengo que salir corriendo para acá, para el otro, para la otra presentación. Sesión número siete, ¿verdad? Con la que vamos a continuar aprendiendo. Buenas noches, Nuria, bienvenida. Sí, yo sé que se va la señal en todos lados, porque ahorita aquí acaba de caer una megatón. Como no tienen idea. Sí. Y ya estaba haciendo frío, yo pensé que me iba a tocar con suéter dar la clase, pero ya veo que no. Muy bien, me confirman ahí mi pantallita de presentación. Ahí estamos listos ya. Excelente, excelente. Solamente permítanme un momento. Quiero saber si está. Sería la ocho. Ah, sí. Uy, esto no lo tiene que ver. No son broma. Vamos a comenzar entonces, porque ya estaban las respuestas del examen. No, fue el examen. No, mentira, mentira. Bueno, nuevamente bienvenidos a los que ya se conectaron, ¿verdad? Por ahí les estaba mandando un mensajito de que se conectaran. ¿Verdad? Y vamos a comenzar con el tema de hoy. El tema de hoy es Buscar H. ¿Sí? El día lunes vimos Buscar, el día martes vimos Buscar V, Buscar V, y hoy miércoles vamos a trabajar con Buscar H. El objetivo de la sesión es implementar la búsqueda y ubicación de información utilizando la función Buscar H, conocer su sintaxis y funcionamiento mediante el procedimiento correspondiente. Entonces, comencemos ya, como decía un presentador ya señor, ¿verdad? Veterano por ahí. Tal vez con la teoría me voy a apoyar un poco, pero sin embargo, quiero solamente destacar algunos aspectos importantes de esta función. Carlos, esto es para los compañeros. Yo ya hice hasta el middle, o sea, el examen medio que hacen, pero hay una parte en donde hay una evaluación de esta fórmula de Buscar H, pero sale el test y hasta después está la clase de Buscar H. Entonces, compañeros, cuando vean el test, déjenlo y vayan, como no los deja pasar, ahí tienen que tener cuidado en eso, porque yo porque me podía la fórmula, por eso lo pasé, pero hasta después vi la clase, la explicación. Vaya, vale, tomemos ahí nota, ¿verdad? De la experiencia con el compañero. Pero sí, por ahí hay un, hay un, este, le llamamos modus operandi cuando nosotros sabemos que hay participantes que tienden a. A tamaño de eso. Sí, 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 son, son, sí, la verdad que siempre funciona, siempre existe alguien que nos dice, profe, miren, tal prueba pasa esto, esto y lo otro me dice. Ah, ok, o sea, es usted que se adelantó, le digo, pero sí, sí, sucede, eso se va a dar por ahí, así que esos amaños, señores, vaya pues Don Marvin. No, pero solamente en este curso no se preocupen, no, 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 no se preocupen, pero es, no es un amaño, sino que es una, una forma de darnos cuenta que hay algún momento en donde algunos participantes, nosotros les decimos, sí pueden adelantar, ¿verdad? Pero vayan despacito también, o sea, no se vayan a ir de un solo a terminar el curso, porque algunos se, se van a aburrir, sí, y es, la idea es haciendo, eh, recibiendo la clase, haciendo laboratorios. Laboratorios. Pero ahí está esa situación. Pero en esa situación está porque ya no son cuatro los laboratorios, sino que solo son tres. Se fijó, ¿verdad? Tomás. Sí, sí, tres, tres. Entonces ya no son cuatro laboratorios, entonces, digamos ahí que tiene que recibir dos clases para hacer el segundo laboratorio. Estamos. No se vayan a ir a la chicagüita por ahí, ¿verdad? Pero gracias ahí al compañero. Y Marvin no es amaño. Oye, oye, que conste. Bueno, como les decía, ¿verdad? En pro de, de trabajo que hemos venido desarrollando con las diferentes funciones que estamos trabajando, la función H es función prima de la función Buscar V, ¿sí? ¿Por qué se llaman funciones primas? Se llaman funciones primas porque tienen características similares, pero funcionan en diferentes contextos. Por ejemplo, la función Buscar V, que vimos ayer, hace búsquedas en el orden de las. Vertical. Correcto, en el orden de las columnas, ¿ok? En cambio, esta función Buscar H va a trabajar en el orden de las filas, o sea, horizontalmente, ¿sí? La función Buscar H en Excel busca el valor dentro de una fila, oiga, ya no es una columna, fila, y devuelve el valor que ha sido encontrado. Si no se encuentra el valor buscado, entonces nos va a mandar un mensaje o un error N pleca A, en caso de no haberlo encontrado. Esta función es similar en un sentido, en cierto sentido, a la función Buscar V, miren. Veamos el dibujito que aparece ahí, miren Buscar H, busca por fila, fila, y Buscar V, que fue la que vimos ayer, lo hace por columnas, ¿sí? Debemos utilizar la función, o sea, cuando, la debemos de utilizar cuando el valor que estamos buscando se encuentra en una fila de alguna tabla de datos. Por el contrario, si no está en un orden de fila, entonces lo buscamos utilizando la función Buscar V para realizar una búsqueda en forma de columna. Veamos la sintaxis, ¿cómo se escribe? Buscar H recibe cuatro parámetros, miren. Veamos, Tomás, ¿cuál es el primer parámetro? El, 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 el valor a buscar. ¿Y qué significa, qué vamos a poner en este valor buscado, Tomás? Entonces, ahí vamos a ubicar la, la celda que vamos a buscar de manera horizontal, y tiene que tener, o tiene que ser un código único. Correcto, muy bien. Kelvin, el segundo argumento, ¿cuál es? Es la matriz, así que me imagino que va a ser como ayer, que teníamos que seleccionar todo el cuadro, toda la matriz, ¿verdad? Correcto, excelente. ¿Cuál es el tercer argumento, Gabriela? Sería el número de fila donde se encuentra. Correcto. Y fíjense que en este caso les voy a comentar lo siguiente. En el, en el uso de la función buscar V, se recuerdan que tomamos todos los valores sin incluir la, los encabezados, se recuerdan. ¿Sí? Ah, sí, pero en este sí se toman. En este sí se toman los encabezados, pero no lo, no la primera columna del lado izquierdo. Ya lo vamos a ver. Y por último, Juan Carlos, ¿cuál es el último elemento que vamos a agregar como argumento de la función buscar H? Quiero ver, dice ordenado. ¿Y para qué sirve el ordenado, Juan Carlos? Esto tiene relación con lo, con lo que decíamos ayer, que tiene que estar, eh, tabulado, ¿verdad? Tiene que cumplir con las tres reglas. Eso es correcto. Pero, ¿cuál es el funcionamiento del argumento cuando ponemos falso o verdadero? ¿Acá? Ah, sí, 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 medio recuerdo que, eh, fue ya casi al final que lo mencionaba, que si poníamos falso, eh, Ah, se me olvidó, pero sí, lo, lo, lo estuvimos mencionando ayer, ya que es el final, ¿verdad? Sí, ¿alguien que me le puede ayudar a Juan Carlos? Falso te daba el valor, la posición exacta y verdadero te daba algo, el, el más acercado. El más acercado. Era el aproximado, y allí tiene que ser exacto. Si le pone falso es exacto y le pone verdadero, es como el, el, el próximo. El próximo aproximado. O aproximado. Es correcto, ¿sí? Entonces, el ordenado, como les decía, o ordenamiento que se ocupa, así se llama en otros, en otras sintaxis, que también Tomás decía el día de ayer que se pone cero o uno, dependiendo, falso o verdadero, pero en este caso se coloca la palabra falso para decir que la búsqueda debe ser de tipo exacta y verdadero para que sea de tipo aproximada. Si la ponemos falso no es necesario ordenar la tabla, pero si hacemos la búsqueda a través de verdadero, entonces sí la tenemos que ordenar, ¿sí? En orden ascendente, ¿ok? Gracias ahí, hoy sí, don Juan Carlos, ¿estamos bien ahí? Sí, ahora sí, gracias. Ok, muy bien. Entonces, el valor buscado, ya lo dijo Tomás, es el valor que estamos buscando, la matriz buscar en, es el rango que contiene los valores que debe de ser, que deben de ser filas, el indicador de filas, que es un número entero, y el valor ordenado, que en este caso va a ser, si es falso, es una coincidencia exacta, y si es verdadero, una coincidencia aproximada, ¿ok? Entonces, si la función buscar a H no encuentra el valor que está buscando, entonces también nos va a devolver un código de error, numeral M pleca A, ¿sí? ¿Estamos? ¿Qué significa? Tenemos este... ¿Qué significa N A? ¿Hola? ¿Qué significa N A? Es, en inglés no me recuerdo, pero es como no he encontrado, ¿sí? O no se encontró. Ok. Por ahí, ya se lo voy a mostrar en el Excel, porque no me recuerdo bien ahorita. ¿Sí? Entonces, miren, tenemos este ejemplo, fíjense bien. Si ustedes se fijan, esta tabla que tenemos acá, está en el orden de las filas, pero también podría estar en el orden de las columnas, ¿sí? Así que en esta, en este ejemplo, me podría servir tanto buscar V como buscar H, miren, ¿sí? Ambas. Pero como en este caso, para la, para la demostración, estamos trabajando con buscar H en el modo. En la siguiente tabla tenemos la información de los artículos que ha vendido cada uno de los vendedores en los últimos meses. Como título de las columnas están los nombres de los vendedores, aquí están, ¿verdad? Y como filas, los meses. Entonces, estas son cantidad de producto vendido. O sea, Hugo vendió en enero 190 y Paco vendió 294 en enero. Y en enero, Luis vendió 107, ¿sí? Y así sucesivamente. Ok. Sigamos. Ok. Ahora dice, queremos saber los productos vendidos en el mes de febrero por Paco. Y para ello, puede utilizar la función buscar H de la siguiente manera. Miren, aquí está como se ha colocado. ¿Sí? Es esta misma de acá. Vamos a buscar lo que decía en febrero, en el mes de febrero para Paco. Y queremos obtener el resultado en esta celda. Miren. Entonces, vamos a escribir buscar H. Igual, entre comillas dobles, el nombre del vendedor. En este caso sería Paco, ¿sí? Ok. Luego, fíjense bien, desde B1 hasta D6, dice, miren. ¿Dónde está B1 y hasta dónde llega eso? Miren. Desde B1, donde está Hugo, hasta D6, donde está, donde está Luis en el mes de mayo. Bien. Si ustedes se fijan, aquí estamos tomando la primera fila, la fila de los campos, ¿sí? Perdón. Entonces, fíjense bien, el primer argumento que estamos viendo es Paco. Porque es el vendedor que nosotros estamos buscando. ¿Cuál sería el segundo argumento? El rango de datos. Pero aquí no incluimos, dice, dice, sin incluir los meses. O sea, la columna A. Por eso incluimos solamente desde B1 hasta D6. ¿Y por qué? Porque no nos interesa la información que arroja este. Miren. No nos interesa. ¿Sí? El tercer argumento es el número de fila que deseo que la función buscar H regrese. Como los nombres están en la fila 1, enero entonces es fila 2. Febrero es fila. Fila 2, enero entonces, si le están pidiendo la de febrero por Paco, Paco es esta. Miren. ¿Y cuál sería el número de fila en este caso? Sí. Donde dice Hugo Paco y Luis es la fila 1. Febrero. ¿Cuál sería? Febrero. La fila 3. Por esa razón es que aquí aparece 3. Miren. Al final colocamos el valor de falso porque lo que andamos buscando es una coincidencia de tipo exacta. Miren. Y ahí tenemos nosotros en este momento la función que estamos utilizando en esta celda. Miren. Una consulta. Diga. Vaya, en la celda resultado, en la fórmula, si yo le pongo buscar H y en vez de Paco le pongo, por ejemplo, la celda B8, que es esa, y ahí es donde se pone la lista, como estamos haciendo ayer, ¿verdad? Que diga Hugo Paco y Luis, se podría hacer así. Así es. Es correcto, Kelvin. Podemos hacer lo mismo. Car H, ahí le ponemos B y tendría que ser el número de la celda o la referencia de la celda de donde se va a tomar el número. Tendría que ser B1. Ah, si lo tomamos de aquí. No, no, no. Yo decía como la lista ayer. Pero si lo tomamos aparte. Ajá, así como ayer, como teníamos la lista. O sea, digamos que solo seleccionamos, cambiamos el nombre automáticamente por la lista y él automáticamente vaya dándonos el valor que queremos. Correcto, así es. Y así lo vamos a hacer, Kelvin. Ok, ok, gracias. No, hay que, cuando hay que poner el nombre de Paco, o sea, con esa actitud, pese a que no se podía de otra forma. Como no, se puede. Claro que se puede. Muy bien. Bien, entonces, fíjense bien que si, ese es en el caso de Paco, pero si quisiéramos ver en el caso de Luis, en el mes, en el mismo mes de febrero, o en abril para Hugo, entonces aquí están algunas funciones, o estas serían las funciones que nosotros haríamos, ¿Ven? ¿Sí? Febrero por Luis, sería esta, ¿Ven? Y abril para Hugo, sería esta, ¿Ven? ¿Sí? Entonces, sí, es similar. ¿Sí? Hagamos de cuenta y caso que si necesitamos una búsqueda horizontal, entonces la forma más ideal para hacerlo es usando. La función buscar H, pero si nuestras búsquedas son verticales, entonces usamos buscar V, ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta hasta este momento. A ver, a ver, pregunten acá, pregunten. Ya me siento como Eugenio de Arbez, ¿Ven? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No hay ninguna? Todo bien, profe, por el momento. Ok, ok, excelente. Entonces, les comparto el archivo de trabajo para que ustedes puedan abrirlo ahí, en el chat de Zoom. Descárguenlo y ábranlo, por favor. Me confirman. ¡Listo! ¡Listo! Muy bien, les voy a compartir pantalla y me confirman ustedes si ven mi pantallita de presentación. Bueno, mi Excel sería en este caso. Sí, se ve, profe. Ok, gracias. Muy bien, me dicen ahí cuál es la disposición de la tabla que nosotros tenemos. Tenemos desde qué mes hasta qué mes y qué vendedores. De enero a junio. Ajá. Y cinco vendedores. Y cinco vendedores, correcto. Ahora se incluyen los picapiedras, entonces solo era el Macpato. Estaba en eso. Se acordó, ¿verdad? Yo pensé que no se iba a dar cuenta. A los viejos tiempos. Esas sí eran caricaturas, ¿verdad? Ahora le llaman anime a eso, pero bueno. Ni modo. Son clásicos ahora. Sí, los clásicos. Me acuerdo que uno se levantaba tempronito en la mañana, los domingos, para empezar a ver. Los domingos a las seis de la mañana. La zona infantil, decía. Nuria, ya ni sé de acordar, va, Nuria. Bien. No soy tan joven como parezco. Ah, de verdad. Ah, vaya. Veía chiquillada, Nuria. Sí, muchas. Muchas chiquilladas. Conocí los teles blanco y negro y todo eso. Aquí es gran, con grandes, con grandes apartados en la parte de atrás de la. Sí, ya estaba buscando ahí con la antenita, sí. Sí, de verdad. Cómo fue la tecnología, ¿verdad? Imagínense que, un paréntesis en lo que estamos ahí, ahora cómo se está metiendo de lleno lo que se llama los mundos virtuales. Eso lo estamos estudiando ahorita en la universidad. Y déjenme decirles de qué mundo. Hay un montón de gente adentro de esos mundos virtuales. Yo hoy me metí, primera vez, y conocí a alguien que lleva siete, no, desde el 2007 en mundos virtuales. Y yo me quedé, guau, qué bárbaro. Sí, imagínense a lo que vamos a llegar nosotros. Ahí después les cuento bien, bien el chambre. No, no es chambre, mentiras. Es algo de tecnología. Ya, ya que hicimos paréntesis, ¿verdad? Después del Excel avanzado, hay otro curso que continúa. Sí, pueden tomar el de tablas dinámicas y gráficos dinámicos, que es el que estamos dando también. Y el que ahorita va a salir calientito del horno, que es el que acabo de hacer, de macros y VBA, que es con lenguaje de programación. Visual Basic. Correcto. Por application. Sí, así es que hay más cursos. Y también estamos en espera de ver si yo estoy ahorita presionando, no presionando, pero sí un poco, para ver si metemos algunas aplicaciones como Word para escritores o PowerPoint para hacer presentaciones altamente efectivas. Sí, sí, y más adelante, pues a ver si la empresa se introduce un poco a eso, ¿verdad? Con algunos programas de diseño web y diseño gráfico. Pero por el momento estamos con Office. Y en la de macros, ¿qué, o sea, qué, cómo le explico? ¿Qué hay que saber para poder entrar? Más allá de lo que sabemos de Excel. Tener los tres niveles de Excel con inglés corporativo, ese es el requisito. O sea, todos los que terminen el nivel básico, intermedio, avanzado, podrán optar por las dos, por los últimos dos cursos que mencioné. Tablas dinámicas y gráficos dinámicos en Excel se ve paso a paso hasta llegar a hacer dashboard. Y en macros y VBA se va a ver a programar desde macros sencillas hasta programar con código para la realización de diversas actividades. Ok, ok, gracias. Y si no se tienen los tres, no se puede. Tendría que, tendría que tenerlos como requisito o la empresa tendría que hacerle un examen con un evaluador. Porque la cuestión está de que para esos cursos se necesita un nivel intermedio avanzado de Excel para que no... Pues sí, porque para que el tutor no esté mire A más B es... O sea, para que no les esté explicando de esa manera. No sé si me di a entender, Kelvin. Sí, no sé, entiendo, entiendo. Igual yo acá, fíjense, cuando ustedes pasen al avanzado, cuando ustedes pasen a Excel avanzado, hay cosas que yo ya no las voy a decir. Bueno, hay que hacer tal cosa, les voy a decir, pero no las voy a hacer directamente frente a ustedes, sino que ya vamos a ir al siguiente paso. Entonces, esas son cosas que solamente se van a aprender pasando por los niveles que el inglés corporativo le ofrece. ¿Solo usted y parte del avanzado? No. Habemos como cinco personas. Ah, ok, ok. Así es. Ya me está queriendo cambiar, Kelvin, qué bárbaro. No, 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 lo que pasa es que... Lo que pasa es que sale más fácil... No, 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 pero sale más fácil a veces seguir como la línea siempre de un maestro. Así es. Uno está cambiando uno con otro, a veces uno dice, pero ¿a qué no me enseñó esto? Porque pasa. Sí, correcto. No, no, no. No, yo se lo entendí por el buen lado amable, no, no se preocupe. De ahí Tomás es el que habló de la pedrada. Muy bien. De repente no he probado, me va a poner. No, no se preocupe. Yo no repruebo. Fíjense que nunca, dentro de lo que soy como capacitador desde el 2012, solamente he reprobado a dos personas en toda mi larga carrera de capacitador. El primero, obviamente porque no asistía a clases y cómo iba a optar ahí, ni ayudándole con las firmas, porque hacía los exámenes y ni aprobaban. Ese fue uno. Y otro, la empresa optó por darle el diploma, aunque yo no firmé. Ahí no sé cómo lo hicieron, pero una empresa X por ahí. Pero bueno, pasaron. Bueno, sigamos. Ya tenemos nosotros acá, entonces, nuestra tabla, ¿sí? Donde tenemos los meses y los vendedores. Estos números no es dinero. Estos números son cantidad de producto vendido por vendedor por cada mes, ¿sí? Entonces, miren lo que me están pidiendo acá. Tengo dos tablitas. La primera me dice que queremos hacer una búsqueda para el mes de enero por nombre y que me aparezca su venta, ¿sí? Entonces, si ustedes le dan clic acá, verifiquen primero si les aparece la lista. No. No, 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 no aparece. Entonces, lo van a tener que hacer ustedes. Que el biggie, ¿sí? Entonces, hagan la lista para estos dos campos. ¿Sí? Hagámoslo, por favor. No, esto no ha sido maldad, Keldin, no. No, no, no se vaya a sentir aludido, oye. No, 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 es por nuestro bien, para practicar, ¿va? Sí, correcto. No, y también lo anterior, no se vaya a pensar de que lo vamos a reprobar. No, 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 tranquilo, tranquilo. Muy bien. Ok, hagamos las listas, por favor, en estas dos celdas donde dice nombre, ¿sí? Y cuando lo tengan, me avisan. Les pido un momento, me voy a levantar, permítanme. En eso que ustedes terminan, yo hago un poco de ejercicio, porque ya llevo una hora casi, con el exaltado. ¿Qué es lo más malo? No está lloviendo tan fuerte, fíjense. Ahorita está lloviendo, así quisiera que pasara toda la noche. Que se pudiera, ¿verdad? Patricia, ¿cómo vamos? ¿Gabriela? Tengo una pregunta. Día, Nuria. Para el espacio de ventas, ¿cómo vamos a hacer la lista de validación? No, 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 solamente es en nombre. Ah. Solamente en nombre. Venta ya lo van a hacer, lo van a hacer conmigo. Ah, ok, ya me estaba adelantando. Ya estaba usted ahí, que voy a poner aquí, como lo voy a hacer. No, no se preocupe. Patricia, ¿cómo vamos? Sí. No se le oye. Sí, tengo problemas con el internet. Ok, ok. Sí, 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 aquí también está lloviendo, pero esperemos que usted trate de mantenerse acá, ¿verdad? Y, este, ¿cómo se va a poner atención a lo que se pueda? Y después puede ver el video, para que no vaya a perder el tiempo, porque aquí, acuérdense que, aquí se toma en cuenta cada minuto que están dentro de la sesión conmigo. Estamos. Oye, Pati, no hay ningún problema, no se preocupen. Pero descargue el archivo de Excel. ¿Ya lo tiene por ahí a la mano? Sí. Ok. Muy bien. Vamos entonces con la primera tablita, ¿vean? Búsqueda de enero, ¿sí? Es decir, que vamos a hacer una búsqueda en forma horizontal. Miren, acá va a ir el nombre. ¿Cuáles serían los posibles nombres? Estos cinco señoras que conocimos, ¿verdad? Hugo, Paco y Luis, y Pedro y Pablo, ¿verdad? Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer. Miren, vamos a dar clic aquí en ventas. Hoy sí, María. Vamos a escribir ahí en ventas. Y vamos a comenzar colocando el signo igual, miren. ¿Sí? Y vamos a escribir buscar H. Miren. Vamos con la sintaxis. El primer elemento que nos pide es buscar. Perdón, el primer elemento que nos pide es valor buscado. ¿Sí? Entonces, vamos a seleccionar esta celda porque aquí es donde están los nombres, miren. ¿Sí? Luego, ¿cuál es el siguiente argumento? ¿Dónde lo vamos a buscar? ¿En dónde? Correcto. Miren, buscar matriz, buscar E. Entonces, vamos a seleccionar la matriz. Desde Hugo, miren, hasta. El último, la última fila de esta tabla que es F7, miren. Desde Hugo hasta Pablo, miren. ¿Sí? Luego, punto y coma, miren. ¿Sí? Ahora bien. Indicador de fila. ¿Ok? La primera fila donde están los nombres es la fila 1 y quiero enero. ¿Cuál sería el número de fila? La 2. 2. Correcto. Miren, punto y coma. Y ahora le ponemos como valor de coincidencia. Falso. Exacta. Falso. Miren. Y cerramos paréntesis. Le damos Enter. Y ya tenemos nuestra función. Valga la redundancia funcionando. ¿Pero por qué me ha dado N a N de? Veamos. ¿Por qué no hay nada en nombre todavía? Porque está vacío el elemento de búsqueda. Ahora bien. ¿Se recuerdan que les dije que les iba a decir que era lo de los ejercicios, verdad? Lo de los errores, perdón. Veamos. Al darle clic acá y que le dé este error, aparece este ícono que está acá, miren. Ustedes le dan clic aquí a la flechita y dice ayuda sobre error, miren. Dice que N a o N d suele indicar que una fórmula no encuentra lo que se le ha pedido que busque, miren. ¿Sí? Por ahí está ese valor, miren. N a también puede devolverse cuando se ha ejecutado una macro que usa una función que devuelve ese valor. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, tanto N a como N d es para indicarnos que no se encontró algo en una función donde se está buscando algo. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar acá. Ahora coloquemos el nombre de Paco, por ejemplo. Miren. Paco vendió 294 en enero. Veamos. Ah, sí, miren. Aquí está, miren. ¿Sí? Y Pedro vendió 280, veamos. Sí, miren. Entonces, sí está funcionando. Hagámoslo, por favor. No. 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 listo ok ahora veamos cuál sería el siguiente miren ahora nos piden hacer la búsqueda pero para febrero hagámosla por favor tienen que colocar también aquí la lista miren si y luego aquí la función hagámosla, háganla ustedes ya ok es similar a esta si es similar, que es lo único que cambia va a ser L4 y y ahí va a ser la la el número 3 aquí va a ser 3 ¿por qué es 3? porque febrero está en la posición de la fila 3, miren ¿sí? Pedro miren 4 50 ¿sí? de tarea fíjense bien aquí dice miren practicar creando una tabla por los meses restantes si aquí tenemos enero y aquí febrero falta marzo, abril, mayo y julio o sea que tiene que hacer cuatro tablitas más además de estas dos esta es la base de usted la puede hacer a partir de este espacio oye ¿estamos? ¿sí? les quiero enseñar algo vénganse aquí donde dice búsqueda dinámica por favor ya están por ahí ¿me avisan? algo me cae en el ojo vaya estas que ustedes van a hacer son búsquedas digamos así profe una pregunta diga tal vez se oye algo raro por la lluvia ¿verdad? pero aquí lo que me fijé que en buscar h incluimos el encabezado donde están los nombres en el anterior no se hizo ¿verdad? no pero sí se incluía la primera columna no correcto correcto ok sí es correcto vaya miren les voy a enseñar esta es una búsqueda dinámica así le he le he definido yo vean esto tenemos que ponerle el nombre esto lo tienen ustedes o no lo tienen revisen no vaya entonces miren lo que vamos a hacer lo que van a hacer es esto vean como esta celda tiene la validación le dan control c y se la pegan acá miren sí y las validaciones también se copian Nuria ah hoy sí sabe ya veo va a salir máster en Excel excelente muy bien vamos con la siguiente parte miren yo le llamo búsqueda dinámica saben por qué porque también tenemos aquí los meses miren sí ok primero lo voy a hacer y luego le voy a ayudar a que ustedes también lo tengan ok acá tienen que tener esto miren ya lo tienen sí sí ya ok ahora aquí en los meses de venta tienen que tener esto miren cómo lo van a hacer igual en validación miren pero van a seleccionar los meses de que están acá miren y ya los tienen ahora bien fíjense en esto pero no lo vayan a borrar denle clic a la par a la siguiente celda acá y verifiquen qué hay de información ahí visiblemente nada invisible si hay qué hay alguien me puede decir hay una fórmula de de condición de la función sí una fórmula una fórmula lógica una función estamos viendo sí pero es una función anidada sí le voy a poner el color negro para que la veamos o rojo dice que si en f11 o sea lo que lo que ponemos acá lo que seleccionemos se pone el texto enero va a poner dos y por qué necesitamos poner dos ahí porque dos es la fila de enero miren ya se fijaron esto que estoy haciendo se puede hacer con pocos datos no con muchos ojo muy bien vean acá pero si no abrimos otro sí si en lugar de enero se pone febrero hay que poner tres si en lugar de febrero y enero y aparece marzo se pone cuatro si en lugar de marzo se escribe se selecciona abril se pone cinco si no se pone abril y se selecciona mayo se pone seis para mayo y si ninguno de los otros se puso se pone siete ahí hemos ocultado un número miren sí vaya miren si escribo Hugo por ejemplo Hugo es este y luego le digo quiero la venta del mes de mayo miren pone seis ¿por qué seis? porque este es uno dos tres cuatro cinco seis miren y estoy buscando a Hugo miren cuánto me dio entonces está aquí pero yo lo oculté fíjense bien yo lo oculté para enseñárselos porque la la magia está aquí miren el valor buscado es Hugo el rango del de búsqueda es el mismo es todo esto ven pero el mes no es donde dice mayo sino el que está oculto ¿sí? estamos y por último le pusimos falso acá para que fuera una búsqueda exacta miren ahora yo puedo hacer ah voy a buscar a Pedro en el mes de enero doscientos ochenta Pedro miren ¿sí? ¿qué es lo que les hace falta a los de ustedes al libro de ustedes para que esté igual a esta? o los o se me perdieron a ver no solo bueno solo falta la validación de los meses va estos dos faltan ajá y este tiene la función eh quiero ver no no lo tiene no no lo tiene la venta de meses falta nada más vaya entonces escriben la función esta eh profe sería el mes de venta y venta de mes el nombre el perdón no lo entendí disculpe eh lo que faltaría sería mes de venta y venta de mes serían ahí las dos funciones sí solo que aquí no hay función aquí es una lista mira aquí está la función que yo se las acabo de mencionar vean ah ok 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 es verdad es verdad y en venta mes aquí está la función copianla y así y así hacemos una búsqueda más dinámica seleccionamos el nombre del vendedor y el nombre de la y el mes de la venta y obtenemos la cantidad de de venta realizada que les parece vean donde está G11 miren G11 tiene que estar donde está la celda que contiene la función cianidad listo ya lo tenemos ya estuvo ya le funciona Tomás si si ya pruébelo pruébelo si ya está los demás ya hicieron la cosa ya hola Kelvin si ya estuvo ya ok vamos con el ejercicio que está más abajito a mí no me pegó profe hola hola el que no le pegó veamos Marvin si 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 no me pegó vaya veamos en que en que pudo haber fallado veamos le voy a dejar le voy a voy a dejar de compartir puede compartir usted hola ahorita ahorita vamos a ver en que en que fallamos ahí en que error se le dio le dio o ahorita no o 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 Hola, se salió Marvin. ¿Volvió a ingresar o ya no? No, no sé, pero igual a mí me dio error. No sé si puedo compartir. Sí, denle, Juan Carlos, vamos a ver. Quiero ver, quiero ver si encuentro, ¿dónde está compartir? Aquí. No me ha habilitado todavía la opción para compartir. Permítame. Como no ya está habilitado. Sí, pero no tengo restricciones para que puedan ustedes puedan compartir la pantalla. A saber, fíjese, porque, ajá, mire, no deja. Pero no me accede para poder compartir. Permítame, Mario, voy a ver si puedo decir. No, 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 no. Sí, pero no. Vamos a ver. Intente ahora. Ahí se lo mandé, así aparece, cuando uno quiere compartir. Ah, entonces ya lo configuraron ellos, entonces. No, pero no lo he inhabilitado yo. Ah, ya, ya se puede. Vale, intenta ahora. Ya se puede. Ahí está. Ahí está. Vale, veamos. Vaya, vaya. Estos dos, sí, estuvieron bien, va. Pero en este, aquí tengo la fórmula. No es F11, Marvin. Es F10 para usted, porque es el nombre del vendedor. Usted no está buscando, usted está buscando por mes. Y es por nombre. Es F11 al inicio, al inicio. El F11 es F10. El mismo error tenía yo. Vaya de lento, vaya. Ah, pues sí, ni modo. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Vaya, está bueno. Deje de compartir, por favor. Lo bueno que de algo sirvió. Gracias, muchas gracias. Bueno, ya saben. Deje de compartir, por favor. Gracias. Muy bien. Sigamos entonces con el siguiente caso. Vaya. Igual, ¿verdad? Acá tenemos una tabla de alumno y cinco actividades. Miren, ¿sí? Tenemos las cinco actividades y lo que necesitamos es buscar, hacer una búsqueda de Juan. Y obtenerla, por la actividad, su nota, ¿sí? Entonces, aquí tiene que aparecer el listado de actividades, miren, ¿sí? Entonces vamos a buscar acá por nota, miren, vamos a poner igual, buscar, h. El valor buscado en la actividad. La matriz es desde actividad, ¿sí? Todo esto, punto y coma. Ahora, el indicador de fila. Como es Juan y donde está la fila de los títulos, es la fila uno. Entonces, Juan, ¿qué fila sería? Es fila dos. Correcto, miren. Ponemos dos y ponemos falso porque queremos una búsqueda exacta, miren. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, si yo le doy aquí, por ejemplo, actividad tres, aquí está el ocho, miren, de Juan, ¿verdad? ¿Sí? Si busco, por ejemplo, la actividad cinco, también tiene ocho. La actividad uno tiene diez. Miren, ¿sí? Estamos. Les coloco aquí la función, copiámosla, por favor. Sí. ¿Ya le funcionó, Tomás? En eso estoy. Ok. Actividad uno, diez, actividad tres, ocho, ya funcionó. Actividad cinco. Ok. De tarea, miren. Habla. Ustedes van a tener que crearme. ¿Hola? No, 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 perdón, disculpe. Bueno. De tarea ustedes van a crear dos tablas iguales que estas, ¿sí? Solo que en una van a buscar a Jonás y a la otra a Lucas, miren. ¿Sí? Igual que esta, ¿sí? Y les dejo de tarea. ¿Hola? Me suena bíblico. Sí. Y les dejo de tarea que hagan este dinámico que están acá, ¿ven? Sí. Vamos a copiar la actividad. Miren. Vamos a hacer la lista del alumno. Aquí está una función. Ya se la dejé hecha. Revisen si les aparece, por favor. ¿Les aparece? Sí, sí, sí aparece. Vale. Entonces, aquí tienen que poner los nombres nada más de los estudiantes. Miren. Se vienen a datos. Validación. Cambian a lista. Aquí en origen seleccionan los datos. Se vienen nuevamente acá y le dan a aceptar, ¿ven? Y seleccionan a Juan. Es el 2. Y hacen la función buscar H. Así como lo hicimos aquí. ¿Ven? ¿Sí? Así que esa les quedaría ya de tarea a ustedes. Así que en esta clase, en este ejercicio, van a ser cuatro tablitas de la primera y dos tablitas de la segunda. Miren. O sea, van a ser seis tablitas pequeñas. Y van a terminar de crear este que está acá. ¿Estamos? ¿Preguntas? Ningún. Ningún. ¿Diga? No, ninguna pregunta. Ok. Bueno, para los que estuvieron aquí presentes, ¿verdad? Sin participar y todo, los invito a realizar los ejercicios correspondientes de esta sesión. ¿Verdad? No se vayan a, ¿cómo se llama? A tardar mucho porque el día de mañana es la última sesión y necesitamos trabajar las dos semanas de los laboratorios y el examen de medio curso. ¿Estamos? ¿Estamos? Bueno, gracias, bueno, gracias, gracias, feliz noche. Gracias, profesor. Bueno, cuídense y nos vemos el día de mañana. Buenas noches a todos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.